Música Que tal mis fans, pues ya aquí ya se encuentran las ventanas del Dina Como lo ven, recuerden que pues estaba totalmente sin ventanas Este, pero ya, miren Estamos revisando cuestión mecánica Con el maestro Madera Y, pero ya están sus ventanas, miren Esto era de suma importancia Y sus parabrisas, también fue el último video con el que quedamos Pero ya, todo eso se va a limpiar, se va a restaurar Y bueno, vamos a ver que más acontece Hey maestro Madera, ¿qué pasó? Ay, se te hinchó un montón Híjole Ok, el maestro Madera aún así trabajando Con el dedo así Es parte de Ok, vamos a ver Pues está ahí amigos De Bus Army Este Ya se prendió el Dina Para que muchos, muchos tengan ganas de escucharlo Y aquí está finalmente El resultado Oigan nomás Como lo ven Como lo ven, como lo escuchan Ahí son Los maestros Este Tenía tiempecito sin venir Porque Por cuestiones laborales también Pero ya estamos aquí Transmitiendo para todos ustedes De ponernos al tanto De como ha ido avanzando este proyecto Ya como se dan cuenta Ahí tienen sus ventanas Su parabrisa Y ahorita lo del motor O las cuestiones mecánicas Que ya se están ajustando detalles solamente Y de adentro también se está Ya trabajando Este proyecto de Esta herradura de plata Se podrá decir que ya es Primo hermano del Michoacano A quien mandamos un cordial saludo A nuestro amigo Martín Y a todos nuestros amigos Operadores En especial también a los que llegaron a operar Este tipo de autobuses Un saludo para todos ellos Y para que se acuerden de su época Cuando manejaban estos autobuses Estos dinas clásicos Hechos en México 100% hechos en México Y bueno Allá le están poniendo los foquitos ya Con el electricista El eléctrico más bien Bueno Pero ya Aparte del avance amigos Como lo ven Bueno ya están haciendo la presentación De los focos Como van a ir De estos cuartitos Que son muy importantes Que el autobús Este muy iluminado Por cuestiones de seguridad También obviamente Y pues bueno Miren Como lo ven amigos Que chula Que chula el autobús Ahí va quedando amigos Ahí va quedando poco a poco Vamos a ver acá Que dicen los maestros Nombre Su olor La diésel está Espectacular A ver Pues ya poco a poco Va tomando forma Este proyecto Aquí están Aquí están algunas piezas Hasta la voz Pueden escuchar El baño Poco a poco Pues va quedando amigos Aquí está Aquí está Lo que ya es Su iluminación Sus focos Con Ojo de ángel No sé como le digan Pero bueno Sí Ojo de ángel Con Este Poco a poco Va quedando Aquí están Sus metales Ya Sus aros Algunos empaques Que por ahí sobraron Pero bueno Aquí está El otro Recién Llegaditos O la taza Del baño Que por ahí está La restauración También Pues ya Ya va tomando Mucha forma Aparentemente Muchos dicen Ah pues Tiene mucho trabajo Por hacer Pero no hay imposibles Y menos para los maestros De aquí Maestro de madera Ahí trae Todos Los focos Ya Y bueno Vamos a seguir Viendo lo del Que también voy a poner A trabajar yo Tantito aquí Viendo lo del La máquina El motor Oiga nomás En si el autobús El motor Tenía unos problemas Ahí De tirar Fuga de aceite Se estaba Picoteando mucho Los filtros Como ustedes Pueden ver Están nuevos Ya Venía con Pues ya De Pues son autobuses Que pues No se prendían Que estuvieron Ahí mucho tiempo Así parados Y pues Bueno Ahí está El resultado Pero Pues dándole Su tratamiento Su mantenimiento Obviamente Pues va A trabajar bien Como se debe Ese No es el ruido Que va a llevar Y se llama Hay que quitarle Todo Hay que quitarle Los escates Y ponerle Nuevo Los escates Para que haga el ruido Que quiere Nuestro amigo Si Lo que les estoy comentando Que pues hay que hacerle Detalles Al motor Como los escapes Este Algunas otras cosas Más Tienes 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Esta que es? Buenísimo. ¿Esta de qué es? De viento. Esta no sirve. Pues más que todo yo pienso que esto del aire. Necesitas decirle al mecánico que te arregle lo de la válvula. No sé quién hace que te arregle. No. Me va a quitar eso. ¿Todo eso? Sí, eso. De las válvulas. Lo va a poner nuevo. Nuevo. Y aquí vamos a aprovechar que va a quitar eso para poner la pared. Sí, porque estas también igualmente. Estas de la válvula del freno. Él ahí. Tiene que quitarlas. Él ahí ya se encarga de eso. No, pero tiene que quitarlas aquí porque yo al tapar voy a hacer un pinche desmadre después. Ah, no. Nada más hay que apretar esa manguera, ¿no, don Juan? ¿Cuál? La del aceite hidráulico. Ah, no. Eso no te preocupes. Ahora eso no te preocupes. Es que todavía la voy a sujetar abajo porque voy a cortar la lámina del piso de allá. Y hay de sobra. Allá. Allá están. Allá están. Allá. Allá están. Allá están. Allá están. ¡Gracias! 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 Y bueno mis amigos solo para enfatizar o puntualizar estos son gastos hormiga de una restauración ¿Qué es un gasto hormiga? Pues son pequeños gastos que de poco a poco se va sintiendo A lo mejor no es un gasto como comprar un motor, unas llantas, pero estos gastos también valen mucho porque de poquito a poquito son pellizcos Pero bueno aquí está lo del tablero, una goma que se ocupaba, algunos focos que a lo mejor son gastos que no se ven tan grandes pero ya a lo largo pues sí Ya saben que este es un canal de los clásicos en México